La muerte de las trabajadoras sexuales ecuatorianas Milena Álvarez de 22 años y Gabriela Carrasco de 32 a manos de la mafia venezolana encargada del proxenitismo en Lima empieza a desentrañar los más oscuros secretos del mundo de la prostitución. La División de Homicidios de la Derinque tiene muy avanzadas sus investigaciones y asegura conocer las identidades de los autores materiales. Es un grupo ya identificado de ciudadanos extranjeros que vienen extorsionando a ciudadanas extranjeras que se dedican a este rubro en los lugares del centro de Lima, Cepita, Cono Norte, Santanita y definitivamente ya están debidamente identificados. Se trata de una mafia que no solo opera en el centro de Lima, sino que también se estaría encargando de cobrar cupos a meretrices en varios distritos de la capital. Pero indican que estos ciudadanos extranjeros querían someter a estas damas al cobro de cupos que oscilan entre los 200 y 300 soles por darles el espacio geográfico para que ellas realicen sus actividades ilícitas. Esta información coincide con el mensaje que circuló el último fin de semana por los celulares de las trabajadoras sexuales de Girón Cepita. Las mafias conocidas como el carro del oriente y el tren de Aragua se atribuyen el nuevo cobro de cupos por 200 soles a las meretrices. El día de ayer ha habido una reunión justamente con los representantes de estas mafias y las líderes y no voy a decir en qué distrito, pero han habido una reunión porque las chicas ya de ver estas cosas que pasan, esta criminalidad y estar tan expuestas, lo que les queda es transar. ¿Para qué? Para que puedan hacerle una rebaja y pagar 20 soles diarios. Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, asegura que las mujeres no denuncian estos hechos pues no son recibidas en las comisarías sin pruebas o nombres de los autores de la extorsión, personas que muchas veces se presentan con alias y que las agreden constantemente. Inclusive la organización ha querido denunciar varias veces y no hemos podido porque no somos las víctimas. Y las víctimas están siendo, o sea, les cortan con el cuchillo, con el cúter, les cortan las piernas, les tiran bala, las golpean, les cortan el cabello. O sea, estamos en tal grado de desprotección. Por su parte, la familia de una de las víctimas ha renunciado a tomar acciones legales por miedo a estas organizaciones criminales. Su hermano solo quiere regresar a su nota al Ecuador. Sí, ella tenía más que 15 días trabajando acá. Yo estoy viendo más el tema de forma, lo que él me ha dicho que quiere sacar el cuerpo, no quiere justicia. Me dijo, no, yo lo que quiero solamente es sacar, apóyeme en eso, doctor. La División de Homicidios de la DIRINCRI ha prometido capturar a los autores de los asesinatos en las próximas horas. Terrible lo que está sucediendo en estas horas.